Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Pinturería Artística Villalba, materiales para dibujo técnico y publicitario, artesanías y hobbies. Sarmiento 1185, teléfono 4382-4305-8189, Facebook, Instagram. Artística Villalba, arroba wallcinectis.com.ar Zurbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Esto lo dijo Aristóteles. Comenzamos en Pinceladas y otros condimentos 2020, con dos valijas. En una, traemos el segundo Martín Fierro, de radio, conexión abierta, medio, digital, audiovisual. La número uno en su categoría. Y en la otra, todos los perfumes y sonidos atesorados junto a los inolvidables paisajes en San Martín de los Andes. Paraíso argentino, donde pasamos unas cortas vacaciones. Es un lugar encantador. Tranquilo, donde conviven armoniosamente con la comunidad mapuche, que conserva su identidad. La gente es amable, con tiempos pausados, con gran conciencia de la ecología y priorizando al otro. Sí es argentina, ¿eh? Hace bien recorrerla para darse cuenta de su diversidad y belleza. Acá tengo unos mensajitos muy lindos, que ya los tengo. Los cariños de siempre para Estela y Pinceladas. Un saludo especial a María Guerreiro, una artista exquisita. Cristina García Oliver espera muy ansiosa el programa y deja muchos cariños. Paula Solorza espera Pinceladas y desea muy buen año. Muchísimas gracias. Recordamos con afecto al artista, galerista, coleccionista y mucho más, Alfredo Cataldo. Fallecido estos días y acompañamos la tristeza de su familia. ¿Puedo decir algo? Un gran amigo. Sí, lo sabemos. Sincero y profundo. Es cierto. Que siempre recordaré. ¿Cuánto se llevó este año, eh? ¿Cuántos artistas? Cierto. Bueno, en esta primera versión, Pinceladas los acompañará como siempre con artes visuales y mucho más. Nuestro WhatsApp, 1155-114370. Presentes en Facebook, en Twitter, arroba Pinceladas Cult. En Instagram, finalizamos el año pasado con un gran abrazo a todos nuestros fieles amigos. Y así comenzamos. En nuestra famosa mesa de encuentros nos reunimos con la crítica de arte columnista por todos conocida, Laura Fensilver. Y los artistas, María Guerreiro y Osvaldo de Castelli. Bienvenidos. Muchas gracias. Y buen año, ¿eh? Buen año. Buen año. Buen año de trabajo. Yo siempre pido trabajo. Sí, claro que sí. Y de salud. Pequeño detalle. La salud viene. No la podés manejar, sí. Cuidarte un poco. Pero el trabajo, si lo tenés, la salud va mejor. Sí, el trabajo, si lo tenés, la salud va mejor. Laura, empezamos con vos. ¿Qué te parece? Bueno. Muy bien. Vos no te vas a oponer, por supuesto. Contanos un poco, porque vamos a hablar de una muestra que hay en Fola, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Es de una fotógrafa francesa? No, señora. Ah, bueno. Entonces, a ver. Eso ya pasó. Ah, ya fue. Aunque... Como dicen los chicos, ya fue. Ya fue. Está la muestra. Está la muestra. Es de una fotógrafa francesa, por supuesto, pero no me ocupo de esto en ese momento. Perfecto, perfecto. Bueno, justamente, Fola, Fototeca Latinoamericana, y hasta el primero de marzo, de 12 a 20 o a 19, de miércoles a domingo, se exhibe el oeste oscuro, fotografías de Brian Schutmatt, Nacido en Houston, en Texas, en 1983. Para aquellos que creen que los Estados Unidos son las grandes urbes, los rascacielos infinitos, las luces de neón, el mundo del espectáculo, el mundo de Wall Street, esta muestra revela la otra cara del sueño americano. Más bien, una pesadilla. Y un entorno rural hostil, como el del oeste. Claro que sí. Que comprende distintas zonas, algunas como Colorado, Arizona, Nebraska, Idaho. Una de las series presentadas es Vessels, en blanco y negro. Que retrata viajeros. ¿Qué viajeros? Viajeros a dedo. Ah, mirá. Vagabundos que recorren las autopistas interstatales para tratar de ir de un lado al otro vagabundeando. Rostros ajados, autos o camionetas desvencijadas, interiores de casas donde se montan a basura, cosas que se recogen en la calle, utensilios, un televisor siempre prendido. Bueno, cosas viejas en desuso, junto a otros elementos que evidentemente no revelan ninguna riqueza. Claro. Las fotos tienen nombres, los nombres de los retratados en la mayor parte de los casos. Sí. Chuck, Joe, Ralph, rostros ajados, de ojos claros, generalmente. Anónimos, en realidad, ¿no? Sí, eres anónimo, totalmente. Pueblos perdidos en las montañas, edificaciones precarias, ese aire de cansancio, las arrugas, muestran seres que han perdido toda esperanza. Mirá vos, ¿eh? Bueno. Es la otra cara. Es la América profunda. Claro. ¿No es cierto? Que cuando estábamos viendo la muestra recordábamos esa famosa película que en inglés se llama, bueno, El secreto de la montaña. Claro. Que muestra ese paisaje rural, esos seres que están siempre en los bares, uno con una cerveza, o que ocasionalmente cae alguien con quien conversar, algo. Sí, sí. O también la obra de una famosa escritora que se llama Annie Proulx, que efectivamente revela como nadie ese ambiente rural. Claro. Bueno, también otra de las series es una serie en color y tiene un título absolutamente opuesto, que en inglés es Grace the Mountain Sands. Grace, que se refiere a lo gris, lo que la montaña despide, que explora la vida de los trabajadores que residen en pueblos mineros al pie de las montañas. Es un paisaje bellísimo, pero de una desolación total y de una pobreza. Los cementerios, eso que está en el llano, pero duro, o cuando la nieve se acumula también. Casas abandonadas, medios de paisajes grandiosos, montañosos. Imágenes quedadas en el tiempo, pero es un retrato de ese de Estados Unidos desértico, abandonado, socialmente, despojado económicamente. Lo que Schumann retrata es la capacidad humana para la resistencia. Qué bueno, es interesantísima esta muestra. Es interesantísimo ver todos esos paisajes. Desde ya. Y no sé si escribí alguna más. Ah, sí, algo interesante. Muchas de las obras están inspiradas en los poemas de un poeta y escritor que falleció en 1982, Richard Hugo, que reflejaba la depresión económica en el noroeste de los Estados Unidos. De repente, podés imaginarte esa carretera, un Buick, auto de la época, ¿no es cierto? Que la atraviesa, que no va quizás a ninguna parte, o que no llega ese personaje a ninguna parte. Quizás encontrando algunos pueblitos solitarios. Bueno, algo que habla sobre la vida de los que no importan. Fantástico. Fantástico no de la vida que no importa. No, no. Fantástico es lo que vos comentás. Las fotos son extraordinarias. Así que hay que ir a verlo. Sin trucos. Sí, sí, sí. Sí, así como están. Sin sofisticaciones. Me parece genial. O sea que es un gran y muy joven. Sí. Muy joven, nacido en 1983. Bueno. ¿No? Muchas gracias. Me resultó muy interesante. Desde ya, ya nos damos cuenta. Lo de la francesa también, pero ya eso es otro. Otra historia. Otra historia. Bueno, acá yo quiero presentar a estos dos artistas que, antes de entrar en materia, justamente hablando de la materia, quería decir que tienen algo en común. Porque no ahora, María Guerreiro, porque ya nos va a mostrar Coco lo que hace ahora María y vamos a empezar hablando con María. En una época trabajó con el material, con lo que significa el material, que en su caso era el papel. El papel. Y hacía como objetos con ese papel, como buscando el alma del papel. Y todo esto partió de una mudanza. ¿No? Y en cambio Osvaldo trabaja con su material pollo, como dicen los chicos, que es el cartón corrugado. Hasta tal punto que ahora se está metiendo adentro de lo que es, que ya nos va a contar. Le ha sacado sonidos. Y si esperá que todavía no llegamos. No me cuentes el final de la película. Bueno, vamos con María. María es una, como dijo Estela Lusialdo, es una artista exquisita. Y hace unos cuantos años que nos conocemos. ¿Por digas cuántos? No. Hicimos la carrera justa. Y a pesar de tanto tiempo, tenemos un pequeño grupito de las chicas de Bellas Artes que seguimos juntándonos, contra viento y marea. Algunas con algún inconveniente técnico, pero seguimos juntándonos. Y en el caso nuestro, trabajando muchísimo. Creo que eso es lo que tenemos en común también. Así que te escuchamos. Vos hablabas del papel. Sí. Y si recordamos, cuando entramos a Bellas Artes, se dibujaba mucho sobre papel. Era el papel el tema para empezar a trabajar. Incluso no tanto en pintura. Era papel. Era el papel. El soporte. Era el soporte, era el papel. De alguna manera, yo me fui enamorando del papel. Porque le estaba contando a Faldo antes que mientras estuve dando clases en la primaria, yo explicaba a los chicos que la línea para dibujar era tan importante que con la línea dibujábamos palabras. Desde ya. Un momentito. Lo que mostró Coco son litografías. Litografías. Después lo vamos a explicar. Pero no es dibujo directo. No, no. Es dibujo sobre la piedra litográfica. Sí, tal cual. Y entonces ya ahí el papel, que los chicos trabajaban con mucho papel, y la línea para mí fue importante. Aunque yo después empecé a pintar también un poco. Sí, me acuerdo. Pero cuando elegís tener familia y seguir con la profesión, hay cosas que a veces hay que dejarlas de lado. No podía hacer una paleta con la pintura. No tenía un lugar donde dejar sin que le pasaran los dedos encima la obra. Entonces, en esa época en que ellos crecieron, mi trabajo era un tablero y una caja de lápices. Claro. Y ahí, esa era mi taller. Solucionado. Y dibujé muchísimo. En esa época fue de dibujar. Y seguí dibujando. Y sigo dibujando. Y sigo dibujando. Y sigo dibujando. Nosotras somos las del dibujo. El asunto del papel trabajado. Exacto. Era, comenzó con una mudanza. Esa época, esa cosa de, después de estar 50 años en una casa viviendo y decidir venderla y esperar un año y medio casi para mudarte porque el departamento era de pozo. Tuve tiempo de envolver, de guardar en el mismo lugar. Por eso mucha obra se parece a esos cuadraditos así donde ponía las cosas. Yo sabía que 50 años las tazas estaban ahí y que estaban las tazas envueltas ahí. Bueno, llegó un momento en que empecé a desenvolver eso. Y ahí fue lo que yo muchas veces con mis alumnos digo ustedes tienen que estar siempre atentos a lo que les está pasando alrededor. Y ahí fue donde yo vi el papel marcado, gofrado, con cucharas que hacía mucho tiempo que estaban envueltas. Y cuando las abro estaba el papel. Separé ese papel y empecé cuatro meses en un departamento hasta que me terminaran el mío. Entonces viviendo con los bultos, la prensa mía sin armar. Y entonces empecé a envolver con papel muy mojado y dejaba toda la noche y después lo desenvolvía. Y todo eso lo metí en una caja. Y no lo fijabas de ningún modo. No, esperaba que se secara el papel de alguna manera cuando está mojado y se seca queda más duro. Toma la forma del objeto. Sí, aparte cuando en esa caja de acrílico vi todo esto. Esto es obra. Esto es obra. Así que me fui a una papelera a buscar a Vicky Sewell. Y cuando vio eso me dijo, yo te voy a hacer el papel para esto. Papel hecho a mano, de algodón. Y me hizo el papel por mucho tiempo. Y todavía tengo, aunque ella pensará que yo no le voy a buscar más papel, pero tengo guardado en la heladera. Siempre lo tengo guardado en la heladera. Por la duda, porque uno vuelve, ¿viste? No, pero aparte se pone con hongos si no lo tenés en el frío. No, pero más allá de eso, uno con la obra va y viene, ¿no? Va y viene. Sí, sí. Yo estoy con las cucharitas de ahora. Claro. Estoy envolviendo cucharitas. Solamente este... Y llaves. Y llaves. No, estoy envolviendo llaves más que cucharitas. Que tiene que ver con esos secretos guardados dentro de esta casa durante tanto tiempo, ¿no? Pesó el tiempo de guardar y casi litúrgico eso fue, el tiempo de guardar. Y fue el tiempo de desguardar también. Una palabra, desguardar, que en español no existe. Pero sí existe en portugués. Ah, porque es portuguesa, ¿eh? La Argentina también, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero nació en Portugal. El desguardar significa quitarle la ayuda a cualquiera. Un militar se desguarda cuando se le saca las tiras y las medallas. Se lo deshonra. Se lo deshonra. Pero en este caso... En este caso de guardar me dio a mí la idea, ese año que yo tenía que estar en Arteba y no tenía la prensa, de empezar a moldear con las manos y todo lo que estaba en Arteba estaba hecho en papel de algodón gofrado con las manos. Que cucharas, que... Teteras, que ahora ya ni me acuerdo, pero un montón de cositas. Un montón de cosas. Y ahora estaba un poquito con las llaves. Una, una... ¿cómo se llama? Un reloj también. Ah, tengo el reloj también, guardando tiempos. Abajo están las llaves y arriba está el reloj de papel. Después continuamos. Ahora vamos a este material. El material, digamos, siendo un material pobre, digamos, llevado a lo que es el arte, o sea, dándole un lugar preferencial, ¿no? ¿Vas a mostrar algo de él? Porque nosotros vamos a... Yo la reté porque decía el final de la película, pero vos, en realidad, estás mostrando casi el final de la película, ¿no? Bueno, cuando ella hablaba de que hay veces que se vuelve... Sí. A mí me está pasando eso. Yo empecé con el cartón corrugado con la materia. Sí. Pero hice toda una investigación porque llegó un momento que me plante... En realidad, yo provengo de la escultura y empecé a hacer escultura con cartón corrugado. Pero llegó un momento que dije, estoy haciendo escultura que podría estar haciéndola en madera o en cualquier otro material, salvando las texturas. Pero no me modificaba mucho. Entonces decidí investigar qué era lo que me brindaba este material. Hasta que un día me escuché decir que quería desentrañar todo lo oculto que este material tenía. Y de eso se trata. Y, bueno, esto que están mostrando es parte de toda esa búsqueda. Porque primero hice una búsqueda matérica. Donde rompía el cartón, los bloques, mejor dicho, los serruchaba, los golpeaba y conseguía distintas cosas. Pero siempre la inquietud era ver qué me decía el material. Y en esta búsqueda, un día se me ocurrió consultarle a un amigo radiólogo si me pasaba bloquecitos de cartón por rayos X. Y eso es lo que vimos. Y eso es lo que acaban de ver. Bueno, es increíble, ¿verdad? Y cuando estaba haciendo una muestra de estos trabajos, sentía que la materia cada vez se me hacía más vívida. Y yo digo, esto tiene que respirar. Y ahí surge un video. No, primero un video. Ah, primero un video. Con una imagen equivalente a estas. Hice un video, en realidad la hice en colaboración con un técnico. que daba la sensación de fuelle esta imagen. Entonces parecía que respiraba. Respiraba. Bueno, termino la muestra y levanto, como hacemos todos, y estaba en el escritorio de mi casa a la noche cuando la casa se silencia. Sí. Y sentí un crujido que me llamó la atención. un crujido como hace la madera. Y entonces, al día siguiente, llamo al gerente de la empresa que me provee los cartones. Digo, decime, ¿puede ser que el cartón cruja? Y me dice, sí. Porque vos no usás cartón reciclado. Vos usás del árbol, la materia prima. Todavía está vivo. se contrae y se dilata del mismo modo que la madera. Mira que la madera haciendo esculturas, a lo mejor o no, pero que la madera sirve para hacer esculturas, estás haciendo con el cartón. Con el cartón. Y entonces, perdón, no, no, no. No, que termine su pensamiento. Y entonces, bueno, y entonces, empecé a grabar todos los sonidos que emitía el cartón. No, no iba a tamborillear el cartón o rasparlo. No, 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 lo que emitía. Sino que estaba atento a estos sonidos. Y ahí viene lo que decía Laura. Claro. Me junté con una compositora en música electroacústica y le pedí, lo primero que le dije, le digo, mira, yo no quiero hacer una composición musical con esto. lo que quiero es amplificar estos sonidos. Entonces, amplifiqué estos sonidos y con eso hice una instalación que era una sala oscuras con un cartón de dos metros veinte por uno cincuenta más o menos con un texto que decía voces mudas que son las que no le escuchamos al cartón. Y estaba la sala oscuras con una luz puntual sobre ese texto y estos sonidos que invadían la sala. Impresionante. Impresionante. Acá tenemos mensajitos. Laura Berestán felicita a los artistas María Guerrero y Osvaldo de Castelli y escucha atentamente sus propuestas. Y Zulma Asla Echeverry esta artista de Coronel Suárez felicita por el programa y desea muy feliz año. Todos te deseamos muy feliz año. Regalitos para Reyes en Artística Villalba productos accesibles. Como comenté en el programa anterior un bloque de arcilla de cinco kilos y un set de cuatro gubias de madera para que un chico mi nieto o un grande se inician en el modelado. Por supuesto que muchos productos más pero este es accesible. Para artistas o aspirantes Villalba 85 años de servicio al artista visitalas Sarmiento 1185 está en Facebook e Instagram envíos al interior. Y te quería contar que ya se abrieron las inscripciones 2020 de los talleres semanales de dibujo y pintura y de historia del arte especializado en las artistas mujeres de Think con Z y con K Industrias Creativas en Recoleta. Las clases comienzan en febrero pero todavía podés inscribirte al valor de 2019. Reserva ya tu vacante y arranca la nueva década profesionalizando tu creatividad. Contactarte por mail a contact arroba thinkindustriascreativas.com o a través de las redes arroba think.industriascreativas. En Surbarán se exponen obras maestras en Cerrito 15-22 de lunes a viernes de 10 a 21 y sábado de 10 a 13. Estamos hasta las 17 presentes en Twitter y en Facebook el teléfono 4300-9470 no llama nadie ahora es todo Whatsapp el Whatsapp 1155-114-370 Mercado del Arte Subastas 30 años con el arte www.trastiendasplus.com la revista digital editada por Mario Gilardoni la crítica de arte licenciada Graciela Cartofel inicia el año desde New York estamos comenzando el año y el primer programa con la licenciada Graciela Cartofel que es fiel a pinceladas sigue ahí en Nueva York muy abrigadita ¿cómo está? Bien así es te la adivinaste bien abrigaditos oyentes esto es el inicio de un año que se lee de forma bonita 20-20 formas curvas muy interesante y con esto nosotros hacemos una reflexión una revitalización y como siempre sugerencias demuestra que vale la pena para crecer reflexionar y seguir formándose desde ya comenzamos con que el 2019 del que trabajamos mucho todo el año estuvo lleno de movimientos sociales que revelan la no tolerancia de los artistas y el medio en general siempre ha necesitado de fondos no toleran decía el lavado de dinero de industrias de explotación de masas humanas a través del arte es por eso que ya sean nombres individuales o empresas tuvieron que desaparecer de los boards de varios museos en Nueva York hasta tuvieron que borrar de las paredes los nombres de algunos personajes que por ejemplo tienen dinero en fábrica de gases lacrimógenos ah mira entonces hay una necesidad de dinero para desarrollarse para vivir para producir obra pero la no tolerancia de la explotación humana me parece muy cuerdo exactamente otro detalle importante es que también en Asia sabemos todos que hay una rebelión por defensa de los derechos humanos tanto es así que las grandes ferias han ofrecido a las galerías inscritas o que se están por inscribir que si tuvieran que cancelar las ferias les van a devolver el 75% de lo invertido o sea que hay una presión para defender al ser humano bueno era ahora era ahora exacto un poco nos hace acordar al 68 porque estos son movimientos de lo que podríamos llamar la gente que está motivada por la sensibilidad y la cultura claro pero en este caso es gente que siempre pide dinero becas apoyos pero no quiere un dinero de explotación humana me parece una manera de abrir el año no si ya lo creo es una muy buena noticia y por otro lado como siempre no voy a hablar mucho de las muestras pero les voy a decir quienes estén escuchando y están o van o tienen contacto con gente en Chicago hay una exposición maravillosa hasta mitad de enero que se llama que tiene que ver fundamentalmente con las mujeres y se llama en una nube en una pared en una silla son mujeres que en su momento tuvieron que ver con México y América Latina y ahí se les pusieron las pilas fuertes y crearon cosas fundamentales algunas viven como el caso de Sheila Hicks grande pero sigue produciendo y está muy bien como otras ya fallecidas así que quienes están por Chicago no desaprovechen y por supuesto en el Art Institute de Chicago en Nueva York todos los museos cosas relevantes y a empezar con el pie derecho exactamente así será hasta la próxima y gracias hasta la próxima bueno como siempre Graciela Cartofel con sus comentarios tan interesantes bueno volvemos a a María yo quería decir algo cuando él estaba comentando que sintió hablar al cartón de alguna manera que a veces no nos hacemos la pregunta qué es lo que hace el proyecto el proyecto que encaramos con uno qué es lo que hace la litografía conmigo qué es lo que hace el dibujo conmigo qué es lo que ha hecho el cartón con él a veces es al revés la pregunta ¿no? qué es lo cómo respondemos nosotros a todo ese material y yo muchas veces me pregunto si no me hubiera mudado este proyecto no hubiera salido de esta manera pero el abrir el desenvolver el encontrar cosas que hacía 30 años que no se veían cosas empezó a a generar esa cosa aparte de tiempos de guardar los tiempos de los secretos los secretos de armarios y el estar atento como dijiste hace un rato el estar atento a todo lo que estaba pasando justamente bueno pero eso tiene que ver con el arte porque estoy segura que yo voy a desenvolver las cucharas o los vasos o las tazas de hace 50 años y no sé si hubiera encontrado eso a lo mejor hubiera sido un acto de tristeza o un acto de alegría hubo actos de tristeza también pero yo te iba a preguntar no te sorprenden los artistas que día a día en ella pudo ver o le dio fue una fuente de inspiración para algo yo a lo mejor hice todo un bollo y lo tiré no porque muy acostumbrada a tirar papeles como estoy siempre entonces no no le di la dimensión no le hubiera dado la dimensión la magia o la magia es una magia la magia y bueno con mi caída que estoy trabajando con la mano izquierda jamás hubiera pensado que puedo dibujar con la mano izquierda y bueno pero no puede hacer cosas claro pero aparte me sorprende el tipo de imagen que no es lo que yo hacía con la derecha estas cosas todos los artistas que nos escuchan que privilegiados que somos los artistas a pesar de todas las vicisitudes y todos los problemas porque nosotros tenemos que seguir viviendo y no siempre se vende obra pero es una riqueza muy grande es un privilegio es un privilegio la verdad que es un privilegio bueno también ponerse las pilas para tratar de interpretar lo que los artistas dicen si no estamos listos en el caso de la banana bueno no porque bueno ya este Graciela Cartofel se refiere a grandes muestras y estos movimientos de la gente que no quiere en el board de los museos gente poderosa que produce elementos capaces de matar este pero también hay mucha gente que produce cosas que son el monumento a la estupidez humana no como el caso por supuesto obsceno de la cifra que se pagó por esa banana si hace rato que a los tres ya estaría por vida no 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 es peor hubo alguien que se la comió así que y que después volvieron a hacer como si fuera otra obra una réplica yo quería destacar no réplica otra banana yo quería destacar aparte del trabajo de los artistas del trabajo de la de la investigadora en el arte porque Laura es investigadora está siempre buscando en su biblioteca maravillosa no no se fija solo en Google ella toma sus libros yo quería destacar tu trabajo de artesano además porque sabes sos tan hábil estuve mirando otra vez tu página y vi que trabajabas con la madera hacías cajas no sé qué un montón de cosas haces no sí a ver contarnos un poco en realidad la parte de artesano a ver cómo decirlo yo la veo en el modo en que trabajo el material claro no en la variedad de material no no sí sí porque mi intención siempre fue sacar el cartón del lugar de desecho claro entonces mi intención siempre fue correrlo y trato de que así sea y volviendo con el tema que hablabas vos María de que uno vuelve y vuelve sí yo después que hice toda esta investigación que llegué al sonido no me digas que volviste a las carteras no pero sí al cartón claro estoy de nuevo trabajando con el cartón pero mi intención anterior era entrar sí ahora estoy saliendo estoy viendo el cartón como desde afuera haciendo que el espacio invada el material hago formas más abiertas y no sé a dónde iré bueno lo que pasa es que le conociste los secretos así que ahora son secretos es todo tuyo el cartón sí así me dicen pero siempre vas a descubrir secretos vas a seguir descubriendo sí sí siempre digo que si otra persona aborda este material lo va a hacer de una manera diferente totalmente todos los materiales que nosotros usamos cada uno tiene su personalidad y su su sentir y su manera de abordarlo bueno eso es lo lindo eso es lo mágico eso es lo hacer lo que lo que no se hace no lo que se hace y copiarlo no y lo lindo es este estar atento porque muchas veces me dicen ah vos seguís trabajando con cartón y yo le pregunto y vos seguís pintando porque es lo mismo o vos seguís dibujando es lo mismo no veo por qué tengo que cambiar de materia mientras que pueda descubrir y descubrirme con la materia seguiré si que ibas a decir algo bueno ya lo que no dijimos es que ambos con premios con muchas muestras muchos salones o sea como somos los que trabajamos en esto uno no para a veces también me dicen vos seguís trabajando vos seguís dibujando que pregunta es esa uno nunca va a dejar moriremos con las botas puestas o no seguro todos el que escribe el que pinta el que analiza yo creo que eso es lo vital por eso a pesar de las canas y de las que no se ven el mío es teñido lo mío es teñido más o menos como el teñido de coco nosotros nosotros seguimos siendo jóvenes interiormente y mientras tengamos esa fuerza interior y las ganas y el deseo seguiremos siendo siempre jóvenes la suerte de tener una lucidez para además eso es número uno a los tiempos que nos toca vivir seguro porque no te podés quedar no hay que estar siempre hay que estar alerta en las cosas que suceden a través de los distintos lenguajes a través de las distintas técnicas no sé es una cosa que uno tiene que reciclarse todo el tiempo eso no significa estar corriendo detrás de lo último no 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 sino que saber lo que pasa en el trabajo hay un diálogo de ese material con vos y a veces es diferente el diálogo pero el diálogo está no el material y uno yo creo que uno se tiene que adecuar a la época entonces no podés estar haciendo obra que hace 50 años que ya se hizo claro sí no yo creo que 50 por decir poco no pero aparte hoy en día las cosas van tan rápido que uno se marea no es como que bueno con Laura muchas veces lo dijimos hay mucha pavada también eso no pero eso hay que analizarlo muchas veces ella me dice mira yo ya no sé lo que decir ni tenemos parámetros para medir no no es cierto porque antes uno sí tenía no bueno la banalidad existente pero bueno eso también tiene que ver con el mundo que se vive sí sí claro también lo tecnológico sí que ha modificado totalmente nuestra manera de ser nuestra manera de pensar nuestra manera de estar en el mundo que no se puede el otro día escuchaba un reportaje respecto a que se habla de los medios gráficos sí y se habla de los medios hegemónicos hoy no hay medios hegemónicos de ninguna manera porque una persona con un whatsapp con cualquiera de los sistemas electrónicos al minuto está dando su opinión tal cual no necesita ya es como que nadie le va a modificar así nomás su opinión y eso es muy importante porque la amplitud es enorme y ya no hay vuelta atrás con eso es verdad así que eso eso es importante muy importante señalar que no hay nadie que con el dedo te señale lo que lo que tenés que hacer o lo que hay que pensar bueno yo quiero recordarles que ya se abrieron las inscripciones 2020 de los talleres semanales de dibujo y pintura y de historia del arte especializado en las artistas mujeres de Zinc con Z y con K industrias creativas en Recoleta las clases comienzan en febrero todavía podés inscribirte al valor de 2019 reserva ya tu vacante y arranca la nueva década profesionalizando tu creatividad contactate por mail a contact arroba Zinc industrias creativas punto com o a través de las redes arroba Zinc punto industrias creativas espectáculos con Ana Corbellini en Pinceladas y Otros Condimentos que tal Ana feliz año como empezamos el año con el espectáculo muy bien empezamos re bien ante todo feliz año a todos los oyentes y a todos los televidentes hubo 5 estrenos yo voy a hablar solamente de 3 porque un panorama del teatro también vamos a empezar por la película que yo creo que es la mejor un poco porque el director tiene 89 años es un genio se llama Clint Eastwood y la película la película se llama El caso de Richard Jules es una película como él está haciendo desde hace 3 o 4 películas anteriores basadas en un hecho verídico trabaja Paul Heuser Sam Rocklett Katie Bates y Olivia Wilde está basada en un hecho real de los Juegos Olímpicos de 1996 donde hubo un atentado y lo que pasa con Richard Jules es que él es un cuidador en los Juegos y descubre este atentado y a partir de esto sucede algo interrible que pasar de ser el héroe termina siendo el acusado el acusado no solamente por el FBI sino el acusado por los medios vos que decías que los medios no son importantes son importantes los medios gráficos yo soy periodista y creo bueno ahora no pero acá acá los medios hicieron hicieron de un hombre que no era culpable o no era culpable pero lo bueno de la película es como él te presenta el caso él te cuenta lo que pasó está en uno como público aceptarlo o no aceptarlo porque además uno sabe que Clint Eastwood es republicano a muerte y esto sucedió en la época de Clinton o sea que era demócrata es un poco hay como un juego la película es maravillosa la película es polémica quién es el culpable quién no pero si una película en este momento te lleva a la polémica bienvenido sea Clint Eastwood bienvenido sea Clint Eastwood que cumple 90 años este año es increíble y hace una película por año todavía el año pasado hizo La Mula que fue maravillosa este año hace el caso de Richard Jules si la verdad que yo lo admiro cuatro pinceladas y media le vamos a poner no 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 es maravillosa es clásica me hace acordar a John Ford no puede ser más clásica después viene una película brasilera muy muy importante que se llama Bacarao que el director es Clever Mendoza que ya había hecho el año pasado Aquarius una película con Sonia Braga y es una película que trata es una mezcla de western ciencia ficción gore es una película que además trabaja las tradiciones y leyendas populares brasileras donde hay actores profesionales como Sonia Braga y donde hay actores no profesionales es una mezcla del cine de Mirkus Turica y de John Carpenter porque se juntan las dos cosas es interesantísima es muy fuerte pero es muy buena cuatro pinceladas y para las niñas argentinas niñas nada más vamos a hacer Frozen 2 Frozen 2 que la verdad son los mismos directores Chris Buck y Jennifer Lee la verdad que la película vale por la parte visual no por la historia porque yo llevé a mi sobrina nieta que tiene cinco años y llevé otras niñitas más la película las chicas no entienden lo que cuentan porque pasa del presente al pasado los padres lo que ven es esa maravillosa historia una comedia musical increíble que las chicas salen chochas o sea que la película además está de diez cines en el cine Billy Recoleta el Cinépolis se llama ahora hay cinco para Frozen o sea que seguro va a salir primera porque salió con seiscientas copias de mil cines que tiene la Argentina o sea que está plagado Frozen en la Argentina así que congelado en el verano bien bien congelado congelado vamos a ponerle tres pinceladas y ahora para los amantes del cine de Paula Hernández que acaba de hacer los sonámbulos con gran éxito en el Malva y una retrospectiva de Paula Hernández y en el Canal 7 que están en una transición van a ver muy buen cine argentino es decir lo que no va a haber de estos programas que había va a haber cine argentino tradicional clásico y contemporáneo así que para que y ahora vamos a hablar un poquito del teatro el teatro en Buenos Aires yo nunca hablo de teatro comercial pero ahora sí voy a hablar un poco de teatro comercial viene el 8 de enero en el ópera viene Hello Dolly con Lucía Galán y directiva por Arturo Puig hay una hay se reestrena que hacemos con Walter en el multiteatro y además se reestrena Toc Toc y la verdad hay que decir que Toc Toc es la décima temporada y que hay dos millones de argentinos que vieron la obra también vamos a hablar de una obra que se va a dar en la plaza con Julio Chávez y Alejandra Flores que se llama Después de Nosotros y en el Picadero todos los días de martes a domingo hay una obra distinta de cine independiente de teatro independiente y lo mismo pasa en el Metropolitan todos los martes hay diferentes obras de cine independiente del cine off del teatro off que viene que viene al Metropolitan o sea que los chicos del teatro independiente están chochos porque van a la calle corriendo y en el 20 el 15 o el 20 se estrena una gran comedia americana que se llama Kinky Boots con Ricky Pasch que usa la dirección así que pero eso no puedo hablar porque no vi nada lo demás sí puedo hablar y en Netflix recomiendo Historia de un Matrimonio que probablemente esté nominada al Oscar es una película una película de dirección inglesa con actores americanos con Scarlett Johansson maravillosa eso sí puedo recomendarlo no vi Nisman no me importa ver la serie de Nisman la verdad que no me interesa y también hay otra hay para ver voy a preguntarte por qué no te interesa ver porque no me interesa ver esas cosas que son no son historia a mí no me interesa Nisman no es historia no no como está contada no como está contada no tampoco me interesa ver los dos papas porque creo que no me interesa la vi y me aburrí como un hongo creo que no es verdadero lo que cuentan y los diálogos que tienen son tan poco creíbles que entonces yo recomiendo lo que creo que es bueno en el cine que eso es lo que hago bueno Historia de un Matrimonio yo estoy viendo The Crown y me encanta buenísima ya ve que está en Film and Art sí Mirta Popesiel hola Estela hermoso el programa feliz año para todos cariños muchísimas gracias bueno listo lo tuyo sí sí perfecto bueno gracias hasta la próxima hasta la próxima seguimos charlando nosotros hasta que se termine ¿podemos hablar? sí 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 hable libre tema libre tema la vaca como era en la escuela así que nada si quieren preguntarse un poco del tema artístico si quieren alguna muestra prevista para el año próximo yo no puedo decir porque justamente la semana que viene van a venir de una galería creo que me van a invitar pero no se sabe hasta que no me sí no te digan me parece bien no y aparte no quiero comprometer también digamos que tenés un proyecto sí tengo un proyecto tenés un proyecto de una exhibición sí claro y yo lo que quería de algún modo plantear en el poco tiempo que nos queda sí yo acabo de venir de participar en Scope y quería tener la opinión de ustedes acerca de las ferias a ver qué piensan ¿cómo? ¿qué opinión tenés? mira yo había participado en Arteba tres o cuatro veces pero hace mucho tiempo sí cuando recién iniciaba sí como yo otro momento otro momento otra historia sí bueno ahora participé de Scope y va muchísima gente de todo el mundo ¿qué es Scope? ¿por qué no es una de las ferias satélites a Arbace Arbace claro pero que explique porque no toda la gente sabe este y bueno hay mucha obra de golpe en cuanto a tamaño a color muy gringa muy norteamericana este y no termino de comprender bien cuál es el sentido porque no sé si se muestra para que se lo conozca a uno o para vender para vender bueno ese es el hecho de la feria y vos Mari que vos participaste de varias ferias cambió la óptica la venta es diferente siempre sí bueno pero ¿qué opinás? porque él quiere saber tu opinión bueno pienso que es para vender Estados Unidos ahí en Miami y acá también es para vender ahora que si se venda o no se venda es otra cosa no ser algunos argentinos que presentan que entonces si hay obra buena porque los argentinos se destacan en todos lados con la obra es diferente a si yo la pregunta la hacía porque cuando me invitaron me dijeron que había una este curadora que estaba interesada en mi obra para llevar a algún museo sí entonces en realidad llevé obra dirigida a esta persona sí pero cuando llegué allá coincido con vos me di cuenta que era para vender y claro bueno ese es el tema de la feria por eso se llama feria si no sería una bienal una bienal o un acontecimiento de otro tipo las ferias se instalaron para vender y a su vez dar a conocer lo que pasa es que se ha desvirtuado por el exceso por intereses de aquellos que organizan las ferias por los que dirigen ciertos hilos del arte que están en combinación con los que organizan estas ferias entonces es muy difícil que se pueda que todo ese público primero que es un exceso porque si hay doce ferias satélites como son las que hay en Miami por ejemplo son doce entonces la gente tampoco puede llegar a doce lugares no yo he ido muchas veces a Miami desde que era Miami después empezó la historia ya con Arbassel donde se ha visto obra sumamente importante traída por tanto galerías norteamericanas como galerías europeas pero después están todas esas ferias satélites que constituyen un negocio en sí mismo porque para llevarte para traerte para todo eso que están ya está ahí el negocio también que es imposible retener el nombre de todos nosotros tenemos que tener una serie de catálogos para acordar es un negocio es un negocio a mí se me dio este esto que comentaba de la curadora que estaba interesada y que una persona de acá de Buenos Aires estaba interesada en que yo mostrara afuera entonces por eso hablo de invitación porque no es que yo pague el espacio para participar hay distintas variantes pero eso me cambió el panorama o sea si hubiera pagado el espacio a lo mejor iba más con una idea de venta para amortiguar los gastos y demás son estos acontecimientos efímeros de los cuales no queda nada generalmente no queda nada del aspecto artístico pero si hay una buena venta no está mal hay quien vende eso está bien y hay público para todo hay público para la banana y hay público para cosas importantes y ha habido artistas importantes pero también en el curso del tiempo se ha desvirtuado no desde ya así que eso hay que tomarlo con pinzas no además otra cosa yo me di cuenta cuando participé en alguna feria que tenés que tener algo muy fuerte y llamativo para llamar la atención es difícil que alguien se detenga en una cosa muy sutil ya nadie se detiene nadie se detiene claro entonces es como medio inútil no bueno inútil pero el tiempo se nos está terminando les agradezco mucho fue un placer gracias a todos gracias a vos desde Radio Conexión Abierta merecedora de dos Martín Fierro los voy a decir todo el tiempo 2017 y 2019 emitimos el programa 1049 ah felicitaciones por otro Martín Fierro y buenísimos comentarios de cada invitado en investigaciones de materiales dándole vida al cartón y a Ana Corbellini siempre otorgan nuevos caminos en el arte esto lo dice Silvia muchas gracias bueno entonces emitimos el programa 1049 Estela Cid y equipo con Tere Mármol nuestra operadora estrella gracias a todos nuestros queridos amigos por escucharnos y nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde buena semana y no me olviden auspiciaron este programa pinturería artística Villalba materiales para dibujo técnico y publicitario artesanías y hobbies Sarmiento 1185 teléfono 4382 4305 8189 Facebook Instagram Artística Villalba Villalba arroba wallcinectis punto com punto ar Surbarán desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar los grandes maestros los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram en arroba y el Geratón Gracias por ver el video.